El hijo de Juan Gabriel reacciona a la supuesta llamada que hizo su padre recientemente a Lucía Méndez. La actriz Lucía Méndez reveló que un día respondió una llamada y escuchó al cantante Juan Gabriel saludándola. Hace unos meses en el reality show Siempre Reinas, la actriz Lucía Méndez en una conversación con Olivia Collins confesó que esa mañana al despertar sonó su teléfono y al responder escuchó la voz del cantante perecido Juan Gabriel. El video fue compartido en las redes sociales de Olivia Collins, que incrédula dudó de lo que estaba comentando su compañera de trabajo, aún más por el tiempo que lleva el cantante de fallecido. Las redes sociales estallaron con comentarios negativos por las palabras de Méndez respecto al cantante de regional mexicano. Sin embargo, ningún familiar del intérprete de Hasta que te conocí había salido a pronunciarse al respecto. Fue hasta que su hijo, Jean Gabriel Aguilera, habló para de primera mano sobre lo complicado que ha sido escuchar testimonios similares, pero que ahora ya no le causa molestia. Ya pasó tiempo y me da un poco de gracia, porque antes sí me molestaba. Como hijo y sabiendo lo que sé y viendo lo que vi, me molestaba mucho antes. No es la primera vez que surgen rumores sobre que el Diego de Juárez fingió su muerte. No obstante, su hijo tiene idea de por qué ha surgido este mito. La gente lo amaba tanto que cada persona va a tratar de mantenerlo vivo.